Buenos días, mi nombre es Jimena Lucía Gallardo Tobar, curso mi tercer semestre en la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal Profesor Serafín Peña. De la semana del 23 al 27 estaré cursando mi jornada y apoyando a la maestra con los cursos de español y matemáticas. En lo de hoy estaremos viendo el desafío 23, orden portabaños, y el desafío 24 del libro de matemáticas. Es la magnitud que nos ayuda a saber cómo de largo es algo, qué distancia entre un sitio u otra distancia que tenemos que recorrer. La unidad principal de la longitud es el metro y se expresa con una m. Bueno, aquí sería un significado de la longitud más amplio y un poquito para más entender que la longitud determina la distancia que hay entre dos puntos o dicho de otra manera, la longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio o la distancia de un extremo de la mesa al otro. La unidad principal para medir la longitud es el metro, como anteriormente lo dije. Hay diferentes maneras de medir la longitud. En este caso, podría ser centímetros, metros, kilómetros, en los cuales no vamos a entrar ya que ahorita no son necesarios. En este caso, debemos utilizar las tiras del material recortable de la página 185 para poder realizar el desafío de la página 51. Y se lleva con tres preguntas. Que la primera es, ordene de acuerdo con su longitud las tiras de papel y escriban las letras en el orden en las que se acomodan. En esa, pues debemos usar las tiras que ya anteriormente recortamos. Y en la pregunta número 2, escriban en orden del menor largo al más largo los números de clavos en la imagen de la derecha, donde se pueden ver que son de hasta el 6. Y en la pregunta número 3, si a los clavos anteriores se le aumentan los de la imagen de la izquierda, ¿cuál sería el orden de los números? Y ahí podemos ver que en la imagen de la izquierda está del clavo 7 al 10. Entonces, ya uniendo del 1 al 10, pues ya cambiaría el orden que hubo en la pregunta número 2. Tomando en cuenta de que los clavos no se pueden mover igual como las tiras de papel, pues pueden usar la regla o entre otros material que se les haga fácil para medir. En la página número 23, que es la consigna 2, en la página 52, deben de observar la imagen y contestar las preguntas. Y en cada pregunta se toman puntos de referencia distinto. Y esto hace que sus respuestas sean más difíciles. En esto lo que trato de decir es que, como por ejemplo, ¿qué está más cerca del árbol? Las palomas o el gusano. Puedes tomar la distancia del gusano a la base del árbol y la de la paloma al mismo punto. Quizás otros comparen la primera distancia con la de las palomas a la rama, que se encuentre frente a ellas, por lo que esta sería menor que la del gusano al árbol. Entonces, deben de ver muy bien cómo van a hacer esa actividad para que no se confundan y hagan bien sus cuentas y sus mediciones. En este trabajo, estaremos trabajando como en la actividad anterior de orden por tamaños de la cocina 2. Solo que en este es otra imagen y son diferentes factores los que intervienen al momento de hacer las preguntas. Pero también deben de tomar en cuenta que es igual que lo otro, que deben de pensar muy bien en las referencias distintas que hay al momento de contestar las preguntas. ¿Qué está más cerca del niño? El sol o la palmera. En este caso, podemos usar una hoja de la palmera al niño y entonces será muy corta. Y del sol, pues al niño ya será muy larga. Entonces, deben ver muy bien de dónde tienen que estar sacando los puntos de referencia, sabiendo de dónde es la palmera, porque es diferente decir que una hoja es la palmera, porque de ahí no es el centro. Las actividades las vamos a estar haciendo por repaso a lo que estuvimos viendo el día de ayer. En este caso, debes de realizar lo que dicen las imágenes. Ordena a los elefantes de la manada del más grande al más pequeño. Escribe los números del 1 al 8. Después, coloca las letras por orden de su número y sabrán si lo has hecho bien. En este caso, debes ver el tamaño de los elefantes e ir acomodando el más grande al más pequeño en los recuadros de abajo. Y al último, sabrás que está bien por un indicador que va a tener la actividad. En la segunda actividad que deberán de regresar es el metro y el centímetro. Que muy bien sabemos que un metro mide 100 centímetros y que un... Y los centímetros CM. Bueno, une cada objeto con la longitud aproximada que considera que tiene. En este caso, podemos ver 18 centímetros, 3 centímetros, 30 centímetros, 2 centímetros, 15 centímetros, 10 centímetros, 3 centímetros, 210 centímetros, 20 centímetros y 2 centímetros. Entonces, lo que deben de realizar es unirlo sabiendo cuál es la longitud aproximada y no con los que están en la imagen, sino con los que ustedes ven en su vida diaria, que mismo ahí pueden ver en su casa. Se pueden ver en su punto y se puede calcular utilizando de medir como estas. En este caso, el milímetro, que es la medida en longitud del sistema métrico. Un milímetro que se identifica como MM es un milímetro de un metro. El centímetro, que es el símbolo CM, como anteriormente les dije, es una unidad de longitud. Es el segundo suplemento del metro y es equivalente al centésimo parte de él. La cinta métrica de la señora María mide un metro y está dividida con rayitas que se llaman centímetros. Un metro tiene 100 centímetros, como anteriormente también les comenté. Y los kilómetros, también denominados kilómetro, pero menos usado, es una medida o una unidad de longitud que equivale a 100 metros. Es, por tanto, el tercer múltiplo del metro. Su símbolo es el, metrología es KM, escribe en minúsculas, sin punto final porque no es una vibratura. Y en plural se escribe sin ese final. Diferentes bordados, la consigna número uno es contestar las preguntas con base en los diseños que María bordó en una servilleta. Y como podemos ver en la página, deben tomar en cuenta que solo es bordar la seguridad de la figura, que se muestran que es la A, la B, la C, la D, la E. Y deben de utilizar un hilo o un pedazo de estambre para medir. Y así van a contestar las tres preguntas que vienen abajo. La A, ¿en qué diseño ocupa más hilo? La B, ¿en cuál utiliza menos? Y la C, ordena los diseños del que necesita más hilos hasta que necesita menos. En este caso, suponiendo que la B ocupa más hilo, primero va la B. Y si la B sería la C, ya se acomodando. Del que necesita más hilo, el que lleva menos. Los niños de tercero forman equipos. Para construir con tiras de cartulina un portarretratos, donde colocaron las fotografías del grupo. Para ello, midiendo los lados de esta, enseguida se muestra cómo le hicieron algunos grupos. Ahí lo que estamos viendo, que son diferentes fotografías y cada grupo deberá de ir midiendo. Para ver cómo le van a hacer el marco. En este caso, en la página 54, se encuentra el equipo 1. En la página 55, el equipo 2 y el equipo 3. Y así mismo, llegarían a lo que es la página 56, donde estarían las preguntas que deben de contestar. Ok. Y los puntos de referencia. Dice el equipo 1, dice que mide 8 centímetros con 7 milímetros. El equipo 2, afirma que mide 9 centímetros con 7 milímetros. En equipo 3, piensa que mide 8 centímetros con 2 milímetros. A base de eso, deben de contestar las siguientes dos preguntas. La A, ¿cuál de los tres equipos tiene la razón? Y dando el porqué de ese equipo. Y en la pregunta B, ¿crees que el lado corto de la foto mide más de 6 centímetros o menos de 6 centímetros? Y luego, utilizando una regla para comprobar tu estimulación, el lado corto de la fotografía mide. Y ahí deben de ir utilizando su regla. Debemos de contestar esa ficha, que es, mide con tu regla la longitud de cada lápiz y escribe en el recuadro. Recordando que esta es una actividad de apoyo o de repaso a lo que estuvimos viendo en el desafío 24. Bueno, en este caso podemos ver diferentes lápices, que es la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I y la J. Y abajo se pueden apreciar donde hay dos tablas que dicen que es donde deberían de ordenar por su longitud cada lápiz, del más grande al más chico, viendo que en la primera tabla aparece la letra y la longitud del lápiz que deben de ir acomodando. Y en la segunda está del 6 al 10 y lo mismo en la longitud. La actividad de repaso, ¿en qué caso se puede saber cuánto mide cada línea? Solo mirando el dibujo. Eso deben de contestar a base de la persona que esté midiendo bien y deben de explicar el por qué. Y última actividad es observar cuánto mide cada objeto y anotar en la casilla. Como puedes ver, está el objeto de una llave, de un tipo lápiz pero sin punta, una pecera, un sacapuntas y... Bueno, hasta aquí muchas gracias por su gran esfuerzo, haber ponido atención en las clases y haber hecho todas las actividades posibles. Espero que su comprensión del tema haya sido la mejor y hayan entendido cada cosa de las que les haya explicado. Gracias por haber apoyado en esta semana de jornada. Han sido un gran grupo y espero que así sigan.